¿Qué es la consulta no presentable? Es esencial un poquito como que aclararas eso. Y otra, ¿desde cuándo podemos esperar? Bueno, ya has dicho que en junio va a estar ya explicada a todos los centros de atención primaria y esto, pero de cara a que se refleje, bueno, pues ya eso, que los médicos que tengan que hacer las pruebas, los informes, tal, estén ya en ello y lo valoren y lo valoren este protocolo y lo lleven a cabo, ¿desde cuándo se podría esperar? Más o menos. Gracias. A ver, la interconsulta no presencial es algo que se empezó de forma muy tímidamente en el año 2005, pero que hasta hace tres años ha tenido muy poquito impacto. Lo están intentando desarrollar todos los sistemas sanitarios y es, muchas veces, con un contacto entre profesionales, y se ha pilotado muchas veces y funciona y funciona bien, sin necesidad de la consulta habitual, que volante te mando a tal especialista, te valora, etcétera, y esperamos, esperas la lista de espera que tenga, espera que tal. La interconsulta no presencial es un sistema que desde el ordenador del propio médico de atención primaria hace una consulta, hace una consulta que le llega al médico de especializada, en este caso he nombrado la unidad del dolor, pero tenemos de casi todas las especialidades, lo que pasa que la unidad del dolor no tenía. Se hace una valoración entre médicos. Es como si se pudieran sentar mañana un médico de especializada y uno de primaria a poner en común un caso concreto y lo manejaran entre los dos. Solamente con eso se pueden resolver muchísimas cuestiones, con la garantía de que evitas desplazamientos innecesarios cuando no son necesarios y se puede resolver por esa vía, que cuando hay que hacer alguna prueba o lo que sea, le devuelve, le dice, pues hazle tal prueba, tal, y me lo devuelves, y desde luego en otras especialidades, pero en especialidades, por ejemplo, en cardiología o en alergología, más del 40% de las consultas habituales que manejamos del modo tradicional, se pueden resolver por esa vía. A veces no requiere solamente un contacto, pero más, pero se hace una descripción concreta de todo, de cómo yo veo el paciente y qué espero de ti. Y con eso hacen un plan de intervención conjunto que además se responde en un límite de 48 o 72 horas. Entonces, eso permite un manejo ágil y además una comunicación constante entre primaria, que es la base, y todas las especialidades con las que quiera o necesite consultar en el manejo de cualquier síntoma, patología, efecto secundario, difícil manejar, en cualquier cuestión, ¿vale? Pero con resultados buenos. Es la telemedicina, que ya la estamos haciendo entre profesionales desde hace mucho tiempo y que la estamos empezando ahora a hacer entre pacientes. Imagínate que no tardará nada en que puedas hacer las consultas del manejo, lo mismo a tu médico de atención primaria que al especialista, ¿no? Pues es un manejo en el momento y que no, muchas veces, cuando te ve el especialista no es necesariamente cuándo peor estás o cuándo más lo necesitas, ¿no? Y en el protocolo en concreto, en pluripatológico está en todas. En el resto está ya en muchas, pero también tener en cuenta un poquito de paciencia porque el protocolo de fibromialgia va de la mano del protocolo de diabetes, de insuficiencia cardíaca y de demencia y de esquizofrenia. Es decir, todas esas patologías le ponemos a todos los médicos de primaria hoy aquí. Y yo no puedo hacer una valoración de todos diferente, ¿no? De la noche a la mañana, pues lógicamente tiene que tener su prioridad. Pero desde luego, en el momento en el que ya esté implantado, que en un mes van a estar todos, ya pueden funcionar con el protocolo y ya pueden derivar a un taller de terapia cognitivo-conductual de forma directa. De hecho, ya se ha hecho el primero y se hizo el primero en febrero. Teníamos mucho miedo porque los psiquiatras, bueno, teníamos, yo no tenía miedo, pero los psiquiatras tenían mucho miedo porque no querían que se derivaran directamente a talleres de psicoterapia sin yo controlarlos. Y con esto llevamos con una guerra de años. Yo he estado en atención primaria, en puestos de gestión de primaria y no había manera de que entraran a esto, les parecía que todas iban a ser mal derivadas. Bueno, pues en el primer taller todos han sido bien derivados, todos han tenido una experiencia positiva del taller, ya se está preparando otro. Bueno, pues, pero lo mismo que para los pacientes. Yo entiendo que uno solamente tiene sus circunstancias y es fácil que te sientas incomprendido por el sistema o que no te dé respuesta a todas las expectativas, a los profesionales también cuesta mucho trabajar de otra manera. Por eso decía antes que lo de la prueba es lo más fácil. Es decir, si aprueba un medicamento nuevo, lo ponemos y prescribir un medicamento nuevo es muy fácil. Valorar de otra manera a los pacientes, no con fibromialgia, sino con cualquier patología. Cuesta trabajo, cuesta trabajo. Y cuesta sentarte, y cuesta estar un rato, y cuesta saber exactamente todas las necesidades que tiene. Y yo comentarlo con la enfermera, que también lo ha visto, y comentarlo con la trabajadora social, que también lo ha visto, y hacer entre los tres un plan de intervención. Y quizás no le estemos dando ahora toda la importancia que tiene, pero desde luego, si miramos una pirámide poblacional que ya no es pirámide, que es una copa, y dentro de 30, 40 años todos vamos a estar ahí arriba. O sea, no sé cómo vamos a abordar todo lo que nos viene, si no lo hacemos de otra manera. Costará. ¿Alguien más te hace alguna pregunta? Bueno, pues yo os pediría solamente que aprovecharais la vía que sea abierta. Que me parece que sí, que estamos trabajando desde el principio con pacientes, pero nos cuesta a los profesionales y os cuesta a los pacientes. O sea, solamente tenemos algún grupo en el que hemos incorporado pacientes, y tenemos un poco de todo. Tenemos que aprender a trabajar de forma conjunta y a ver objetivos e intereses conjuntos. Si tenemos desde alguno que nunca habla y no nos dice lo que realmente quiere, y necesitamos saber lo que esperáis o lo que necesitáis, a veces para incorporarlo, a veces para explicaros por qué no se puede. Pero yo creo que es importante la voz de los pacientes. En otras ocasiones lo confundimos con reivindicaciones, tal que no paramos. Tenemos que aprender a trabajar juntos. Y yo me parece que es una buena oportunidad, porque fuisteis los primeros, y a lo mejor es porque yo me tocó hacer la resolución, pero me encantaría que realmente sirviera para algo. Así que aprovecharlo y a través de ella hacernos llegar lo que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, a ver, se me estaba ocurriendo estando allá abajo, que ya que me ha nombrado a mí y yo me ha puesto como vuestra portavoz, sí que quiero decir que, bueno, el tema este del protocolo, la verdad que ha sido, nos costó casi cuatro años, lo hemos conseguido. Siempre decimos lo mismo, que no todo es todo lo que pedíamos, pero la verdad es que sí que nos han dejado abrir la boca y decir todo lo que nos diera la gana. Nos han hecho caso a la mayoría de las cosas, a otras, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un paso adelante muy importante, muy importante. Como ha dicho, sí que es verdad que, claro, yo siempre me quejo, y Cristiana lo sabe, que yo siempre digo que yo soy yo y el resto es el resto, entonces que yo voy a lo mío. Sí que tenemos que tener un poco de empatía con los profesionales, igual que ahora pedimos con nosotros, porque es verdad que les está costando mucho ponerlo en marcha, porque son muchas las patologías juntas que tienen. También, sí que os tenéis que dar cuenta también que la población es mayor, en la mayoría de los centros sanitarios es gente muy mayor, que son patologías las nuestras de menos cantidad de pacientes, entonces sí que igual dan un poco más de prioridad, pueden dar a esas patologías más conocidas, que tiene más gente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí que os digo es que cuando vayáis a vuestro médico de familia, que directamente vosotros le pidáis, les digáis que sabéis que hay un protocolo, que hay una serie de actuaciones que se pueden hacer y que si nos lo ofrece, que os lo hagáis, que vosotros lo pidáis. Y que, bueno, yo, por ejemplo, lo he pedido, estoy encantada con el estudio que me han hecho, y bueno, y la cosa va adelante. Nosotros y Cristina sabe que vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir fijándonos. El protocolo, como ha dicho, está abierto. Según se vayan viendo pruebas, yo qué sé, pruebas, medicaciones, todo lo que nosotros vayamos viendo, desde luego como asociación, lo vamos a ir pidiendo. Vosotros, como enfermos, tenéis la puerta abierta para todo lo que necesitáis y todo lo que queráis decirnos. Sin vosotros esto sería también imposible hacerlo. Hacerlo y nada, estaba pensando en otra cosa, pero ahora ya se me ha ido de lo de él. Eso, que tenemos que estar contentos aquí en Navarra y que todo cuesta. Y esperaremos a que llegue el 2020, que se supone que tiene que estar ya todo... No, espero antes. 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 No, bastante antes. Ah, bueno, y ya sé lo que os iba a decir, que el tema de la interconsulta telefónica, nosotros estamos pidiendo con mucho inco con las unidades multidisciplinares y esto no es lo mismo, pero sí que puede llegar a ser algo parecido. El poder que el que pueda tu médico de atención primaria contactar telefónicamente en un momento dado con el especialista que él cree que debe contactar por el tipo de patología que en ese momento tenemos, o cuando tenemos problemas endocrinos, o tenemos problemas, pues eso, de la unidad del dolor, lo que has dicho, pues no llega a ser que tú pases directamente por todos los médicos, pero sí que puedes poner tus inquietudes a tu médico de familia y en uno o dos días ese problema tenerlo resuelto. Es un avance, porque como he dicho, si no fuera así, tendríamos que estar esperando a que nos derivaran, a que nos dieran el informe, a que nos dieran hora. Entonces, para cuando nos toca volver a la consulta igual a los seis meses, ya aquello que teníamos se ha pasado. Entonces, es, vamos a decir, un paso intermedio, ¿no? Y es una buena idea. Solo una puntualización. No es una consulta telefónica, ¿eh? O sea, es una consulta que se hace vía electrónica y que se devuelve como un informe de especialista, ¿eh? O sea, no... Es decir, una consulta telefónica no queda en ningún sitio. Una interconsulta no presencial se devuelve a atención primaria como un informe de especialista que cuelga de la historia clínica del paciente. Es decir, es otro informe, ¿eh? O sea, no es baladí. Quiero decir que para... O sea, que todavía mejor. O sea, es un informe, ¿vale? Y luego se está empezando, pero justo empezó hace escasos meses. De forma un poco tímida y con las enfermedades crónicas que más evidencia hay, que sabemos detectar mejor para hacer un seguimiento médico-paciente, y es que, por ejemplo, cuando uno es diabético y registra su nivel de azúcar, pues es evidente lo que queremos de él, ¿no? O cuando te pido que me registres la atención. Y eso ya se empieza a poder registrar a través de Carpeta Salud, en la web, empieza a ser posible, pero ha sido un poco el engendro de lo que vamos a ir evolucionando en el futuro, y espero que de forma rápida, en un sistema que tú te metes, registras tu tensión, tu peso, tu nivel de azúcar, y automáticamente se integra dentro de la historia de los sanitarios. Eso, lo que queremos ahora es que tenga un canal de comunicación bidireccional, en el que, un poco en la línea de lo que he dicho, en el que tú le puedas decir también dudas, tal, tal, y pueda haber una respuesta inmediata al otro lado. Bueno, se ha empezado de forma tímida, pero empieza, es que nos vamos a manejar con este tipo de tecnologías, es decir, aquí a cinco o diez años, las apps, las webs, etcétera, tienen que servir como otro canal de comunicación más, pero registrado en historia, que es lo que aporta valor, ¿vale? Bueno, pues nada, yo solo quería decir eso, volver a darte las gracias, y que ahí seguiremos, y nada, y a vosotros, pues lo que os he dicho, todo lo que queráis, aquí estamos, os escuchamos, y somos vuestra voz. Así que, muchas gracias a todos por venir, y nada, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!